Hola amigos de Loco del Huerto, ¿cómo están? Miren, estamos en este hermoso lugar y les vamos a enseñar lo que es la aviznaga de donde se saca un fruto que se llama cabuche, ¿sí? ¡Vamos a buscarlo! Vamos, vamos a seguir filmando por aquí, aquí está un arroyo, vamos a bajar por aquí, esperemos no nos caigamos porque pues está medio altón, a ver, por aquí, por aquí vimos una, vean, ¡ay papá! ¡ay papá! Mira nomás, aquí encontramos nuevamente otra, otra aviznaga con cabuches, vean, qué hermosos cabuches, qué sabrosos, los animalitos ya se la han estado comiendo, roedores, este, ratas, pájaros, inclusive pájaros se lo han estado comiendo, pero este es el, el llamado cabuche, vamos a ver si lo podemos ahora sí quitar este cabuche sin espinarnos, porque, imagínense, si me meto una espinada de esta, no hombre, es dolorosísimo, es dolorosísimo si me espino yo con, con este, ¡ay! quítame esa hormiga, ¡ay! miren, este es el mentado cabuche, estos son los cabuches, ya me picó uno por acá, agarra el, 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 ya agarró la cámara, me acaba de morder una, una, una hormiga, este, pero bueno, miren, este es el cabuche, vean, vean cómo está por dentro, todo esto es semilla, todo esto es semilla, y esto, este, pues se convierten en, en nuevas biznagas, nuevas plantitas, pero el proceso, el proceso es muy, muy tardado y muy complicado, debe de recibir muchas, muchas, este, condiciones para, para que esto se convierta, cada semilla de estas germine, y se convierta, en una nueva biznaga, esto es el mentado cabuche, está por dentro, esto es, esto cuando madura, sabe riquísimo, se hacen dulces, riquísimo, riquísimo, sí, la verdad, pues, yo quería cortar una para probarla, y, mmm, un sabor exquisito, dulce, sabroso, está riquísimo, riquísimo, bueno, como ven, ya encontramos más biznaguitas, de los borrachitos y cabuches, y creo que vamos a seguir buscando, sí, vamos a pasearnos un poco más, vámonos.